¡Yo! Estamos en los preparativos del evento de hoy. Hoy es viernes, todo el mundo está por ahí haciendo otras cosas y ustedes están aquí aprendiendo, sacándose de su día para invertir en ustedes. Así que gracias a todos ustedes, las personas que los reconozco, saludos y bienvenidos a las personas nuevas que están aquí por primera vez. Esto es un evento para conocernos, para crear amistades, para crear relaciones, para coger ideas, para pensar en nuestro futuro, en lo que queremos lograr. Aquí tenemos a dos inversionistas de bienes raíces, son unos profesionales y tengo la bendición de decir que son mis amigos. Y, Juanqui, ¿qué tú le puedes decir a una persona que está considerando invertir en bienes raíces pero todavía le tiene miedo? Algo corto que tú le pudieras decir a esa persona. Dispara y después, entonces le busca la vuelta. Esto significa que, mano, que te zumbes y que muchos de los mejores negocios se hacen tratándolo. ¡Gracias! ¡Qué te carice!